De la mano del señor Intendente, vamos señor, cuando quiera. Y la gente que quiera salir a bailar, los invito a toda la pista, vamos. Y la gente que quiera, vamos. Y la gente que quiera salir a bailar, los invito a toda la pista, vamos. Y la gente que quiera, vamos. Y la gente que quiera, vamos. Y la gente que quiera, vamos. ¡Aplausos grandes, grandes, grandes! Y vamos a seguir con algún paso